Muy buenas chicos, estamos en una nueva bella Y estamos en un video de papá estricto y raro Y me ven... ¿Por qué me veo así? Porque todo el mundo nos vemos así Y eso es la bella Así que vamos a empezar a jugar A ver, vamos a esperar a que alguien cree un servidor Y nos vamos a unir a este juego Cuando estemos aquí Aparezca un servidor ¿O qué creen ustedes? ¿Debería crear un servidor yo? A ver, ¿qué quieren? Eh, libro 1 Eh, capítulo Vamos a elegir capítulo 1 Nuestro hogar Y ya empezamos chicos Hemos creado el lobby Miren cuántos compañeros tengo aquí La verdad que estamos todos amarillos Que ya no sé cuál es el papá estricto muchachos Vamos a empezar Empezamos esto Presiona el botón cuadrado Botón F para usar linterna Ok Tenemos linterna Enciendes luces Las apagues Por las dudas apagues Ok Contra la gacharse Están todos... Limpia la basura dentro de la casa Ok, mis compañeros aquí ya son expertos Y ya han limpiado la basura A ver, agarra la basura ¿Tú puedes? Basura limpia Limpiamos La basura Perfecta Los ayudamos a nuestros compañeros Que serían como Nuestros hermanitos Vamos a ayudarlos a limpiar Esta basura Pero no te pongas enfrente Que estoy limpiando yo esta basura Muévete A ver Muévete Hemos limpiado esta basura Prepara fideos instantáneos Para la cena con papá en la cocina Fideos con papá Cero Tu fideos Cero de cinco Ok Para más fideos A ver Agarrar más fideos Yo tengo mis fideos aquí Pero Me he sentado Cocinar fideos Los estamos cocinando Escuchen como se... El sonido de como se fría Hasta que se cocinen Perfecto Estos son mis fideos Voy a sentarme a comer Mis fideos aquí ¡Me los comí! Ok Yo no tengo fideos Ahora necesito que Que mis compañeros coman Me voy a comer estos fideos Ay Ahí están Fideos Mis fideos Me los como y desaparece el uno No puede ser Muchachos Necesito que todos coman sus fideos A ver Voy a agarrar los fideos nuevamente Los voy a cocinar Los fideos Uno de cinco Ok ¿Por qué cuando comemos Desaparece el uno? Eso es lo que no entiendo A ver Siéntense todos a comer Siéntense Todos a comer los fideos Dos de cinco Ok Ah Tenemos que servir en total Cinco fideos A ver Lo voy a hacer yo Sin comerlos Porque si los comemos Es cuando desaparecen Y no cuentan A ver Pónganlos en la mesa Sin comerlos Muchachos Sin comerlos Ahora ponemos fideos aquí Ok Y ya hay Tres de cinco Vamos rápido Pongan los fideos que tengan Solo falta uno Pónganlos en la mesa Pónganlos en la mesa No se los coman Pónganlos en la mesa Muchachos En la mesa En la mesa No se los coman Ay no Péllese No van a No van a aprender nunca Miren Están desapareciendo los fideos Porque se los comen No se los coman Si no Nunca vamos a avanzar No los coman A los fideos No los coman Ahí está Pónganlos ahí Sin comerlos Vamos Yo les cocino a los fideos Ustedes no se coman los fideos Ok Sin comerlos A ver Nuevamente Con ese vamos a tener Tres A ver Sin comer los fideos Perfecto Tres Necesitamos otros fideos Acá Cuatro Uno más Uno más Solamente uno más Pónganlo en la mesa Por favor Y solo ponganlo en la mesa No se coman los fideos Que solo falta uno Muy bien A ver Eh Y no tengo espacio en la mesa Muchos Para poner el quinto fideo Como hacemos Ah Ahí está Cinco Perfecto Come la cena con papá Ok Refil De Generator Algo hay que hacer con el generador Aquí está A ver Agarramos el gas Llena Recargamos Escucha lo que papá dice A ver ¿Qué dice papá? Ok Eh No sé lo que dice papá Pero le decimos que sí Sí papá Obvio Este es nuestro papá Aquí está papá ¿Qué pasa papá? Sí, sí, sí No sé todo lo que tú digas papá Ustedes pueden ver la televisión Mientras estoy afuera Ok papá No te preocupes A suerte vamos a ver la televisión Mientras tú estés afuera Pero recuerda Asegúrate que ya estás Dormido a las 10 pm Ok Solo falta una horita Para eso No te preocupes Nosotras vamos a dormir A las 10 pm O papá Estaré muy enojado Ay No tengo que papá Tú puedes irte Y nada va a pasar Ok Vuelve pronto Vuelve pronto Ve a tu habitación de río Vamos a nuestra habitación Vámonos 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 Cállame Cállame Vámonos Enciende De lo que quede Apaga todas las luces Espérense Hay que apagar todas las luces Muchachos Qué apurados Que son Dios mío A ver Puedes no abrir Lo que yo estoy abriendo Muchas gracias A ver A ver por aquí Está todo apagado Falta esta luz Falta la luz De aquí Que supongo que será esta Ok Enciende el televisor De la planta baja Usando el control remoto Escuchemos las noticias Mensaje de FBI Muchachos Ay No sé qué es esto Pero me da mucho medio Me da mucho medio Muchachos No sé qué es esto No sé qué es lo que está pasando Hay un misterio Hay un misterio El FBI está tratando de disolver un misterio Pero aquí están todos mis hermanitos atrás de mí Esperando el momento para Hacer un montón de cosas Y no lo sé El FBI Tu seguridad importa Oh oh Pero esas son las 10 PM Yo tengo que irme Irme a dormir Porque papá dijo que a las 10 PM Teníamos que irnos a dormir Abre la puerta delantera Y revisa a tu papá Boforo ¿Debo abrir la puerta delantera? A ver Uh oh Ve a la habitación de arriba Y verifica el USB de tu computadora Para verificar a tu papá A ver Ábranlo, ábranlo Para verificar al papá Ábranlo No quieren hacer nada Ya ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué es esto? Uh oh Papá se volvió mal Papá se volvió mal A dormir Ahí viene papá Hay que irnos a dormir Me apagaron las luces Hay que irnos a dormir Ay no Péguense ahí Ahí va a venir papá Se va a enojar mucho Ahí está Miren ¿Cuántos papás son? Son muchos papás Ay no puede ser Están todos comprobando Que estemos durmiendo Ay no Péguense ahí Tengo muchos mellos Tranquilos papás Estamos todos durmiendo Sobrevive a la noche Uh oh Uh oh ¿Y ahora qué? Eh ¿Qué es? Sleep away daddy coming No sé Si se ve Cuando papá venga a dormir O sea Para resolver el misterio Y Ok Ok Creo que entendí Tutorial Eh Pues Pues no Lucy Está bien Ay No lo sé No sé qué hay que hacer Prendemos Vamos a A seguir a nuestros Misiones de aire acondicionado Vamos a seguir esto Estoy teniendo sed Pero no quiero ir abajo Ahí están los papás Ahí están los papás Y me estoy poniendo de sed Ah Aquí hay agua A ver Agarramos un vaso Vierte agua Oh 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 Viene papá Viene papá Viene papá Vamos a dormir A dormir Muchachos A dormir Vamos a apagar las luces Ahí viene papá Están comprobando Que estemos durmiendo Así que no están viendo nada Muchachos Pero es que ahí viene papá Y estamos comprobando Que estemos durmiendo Solo vivimos No Ahí viene papá De vuelta Ay no puede ser ¿Pasará algo Si dejo la linterna Encendida? Esperemos que no Y si no No veo nada Vamos papá Estoy durmiendo Ay No pese Solo quiero Vaso para beber Necesitas meterlo en agua Ok Necesitas No puede ser Así nunca voy a poder tomar agua Y mi papá no va a dejar de molestarme Me voy a morir de sed No Lo ha matado Pepsi Siempre ha puesto un medio Usted se sabe para obligar Que si papá viene Ahora está en silencio Ok O sea Tengo que comprobar en la computadora Si papá viene Pero Es que No dejas de venir directamente Como te explico Ay me estoy muriendo de sed Y tengo mucha hambre Ay no puede ser No puede ser Nos va a matar Me voy a morir Me voy a morir de sed Muchachos Me voy a morir de sed No puede ser esto posible A ver Se me ríe a la noche A ver Pero tengo A mi papá Aquí No muchachos No peguese Me voy a morir de sed Mi papá No quería irse De este lugar Yo soy la una Y no quería irse Miren Ese quiso ir a buscar Agua Y no puedo No puedo Muchachos Que vamos a ser A ver Tranquilidad Otro papá vino No muchachos Me estoy muriendo Miren Me estoy muriendo de sed Este es el fin De viewing Espero que les haya gustado Este video Adiós Me voy a morir de sed